Dentro de estos procedimientos debemos clasificar bien lo que son los procedimientos ginecológicos y los obstétricos, ingestantes. Durante la gestación, la biopsia de bioginidades coreales, que se analiza entre las 11 y 13 semanas, la biocentesis entre las 15 a 20 semanas, despistaje bioquímico materno de 10 a 14 semanas, la translocencia local, que también se estudia en el screening, en el screening ecográfico del primer trimestre. La ecografía para la detección de anomalías que se realizan desde las 9 semanas hasta el término de la gestación. Es ideal hacer este estudio y es óptimo entre las 18 a 22 semanas. La resonancia magnética también se puede estudiar y se realiza a partir de las 12 semanas, más que todo en alteraciones del sistema nervioso del feto. En estos casos de oroprocesifalia, en el lugar de que muchas veces, para definir mucho mejor el diagnóstico, se solicita una resonancia magnética. El modo de obtención del material genético fetano-trofoblástico, tenemos métodos invasivos, no invasivos y en donde se abre materna. Dentro de los invasivos, la miocentesis, la biopsia de velocidades coreales, biopsia de placenta, muestra de la vida umbilical o cordocentesis, la fetoscopía o biopsia de piel. Esto ya en casos donde muchas veces no es un diagnóstico a priori, ¿no es cierto? Porque se realiza en casos que realmente ameriten para el descarte de malformación. Los métodos no invasivos incluyen el lavado cervical, el diagnóstico preconcepcional y el ADN de la muestra de sangre materna. Ambiocentesis. La miocentesis se realiza normalmente entre las 15 a 20 semanas, pero puede analizarse en cualquier momento de la gestación, inclusive hasta el término, dependiendo de la patología que presente el trofeo. Puede haber alguna malformación o casos de polidramnios, donde cuando ya hay disconforo en la paciente, es necesario realizar una miocentesis, un amnio de arenaje. En estos casos, analizando el adenaje, que generan nosotros en el hospital, lo que hacemos es tomar una muestra del líquido amniótico para estudios de cariótipo, estudios citogenéticos. Hay patologías que son estructurales que muchas veces el resultado del líquido amniótico nos puede responder como normal. Sin embargo, estos pacientes ya en su vida, en los primeros años de vida, o en los siguientes años de vida, recién son diagnosticados cuando se hace algún estudio de piel o de tejido muscular, como el padisterquilla, por ejemplo. Bien, puede realizarse en cualquier momento, como les decía, hasta el parto. Esto constituye el adenocentesis, un 90% de los estudios prenatales. ¿Cómo se realiza? Se introduce una aguja bajo control epográfico a través de la pared abdominal de la gestante y dentro del saco amniótico que rodea el feto. Las células del líquido amniótico se desprenden de la superficie fetal y de las membranas. Genética, por lo general, acepta el estudio de la biocentesis por estudio de cariótipo hasta las 20 semanas. ¿Por qué? Porque posteriormente ya no hay desprendimiento de las células de la piel como a un inicio, que nos permita llegar a un buen diagnóstico y se pueda hacer un cultivo de esas células. Estas células se cultivan 10 días antes de realizar las pruebas de diagnóstico prenatal para análisis cromosómicos, bioquímicos o de ADN. Cuando se lleva a cabo el segundo trimestre, el cariótipado fetal se realiza con cultivos celulares tradicionales. Entonces, la limitación es la edad gestacional avanzada y la necesidad de cultivar las células en el laboratorio. Esto puede requerir dos semanas adicionales. O sea, cuando el feto tiene mayor edad gestacional, para este cultivo requerimos dos semanas más para que se cultiven las células. Por eso, esta genética, por lo general, nos solicita que las amniocentesis se realicen hasta las 20 semanas. ¿Cuáles son las indicaciones de la amniocentesis relacionadas con el diagnóstico prenatal? Uno, la edad materna. El tipado de bioquímico anómalo, cuando tienes un resultado bioquímico anormal, por supuesto, ¿no? La GSH beta libre. Los hallazgos ecográficos también, cuando son patológicos, es una indicación de la amniocentesis. Una historia de trisomía familiar o personal es otra indicación de la amniocentesis. O en el cariótipo anómalo de los progenitores. Otra indicación, los trastornos bioquímicos familiares y el análisis genético. En casos de historia familiar de alteración genética aislada, también se solicita uniocentesis. Cuando hay trastornos endocrinos relacionados al hipotiroidismo materno, pero esto solo cuando realmente lo necesitan, ¿no es cierto? En casos de sospecha de anemia fetal, en casos de sensibilización resus, en casos de híderos fetal, o en casos de sospecha de infección fetal, como el toxoplasma y el citomedalovirus. Por ejemplo, donde realizan este estudio, generalmente es en Francia. Según la técnica de la amniocentesis, según las directivas del American College, es el siguiente. Para la amniocentesis genética es importante el consejo genético, un consentimiento informado. A todas las gestantes, nosotros, en el Hospital de Nuevo Delgante, todas firman su consentimiento informado. Se realiza asesia del adoro materno. Se introduce una aguja espinal número 22 a través de la piel. Se expira 20 centímetros del tíquido amniótico. En el caso de que no se pueda hacer antes una audiosentesis que se considere como no satisfactoria o fallida, se debe generalmente cuando hay separación de las membranas del corio y amnius. Por eso es que cuando la audiosentesis también es muy temprana, puede suceder esto, porque todavía no se adosaron al corio como al amnius. Esto también puede suceder cuando uno realiza amniodrenajes, uno, dos o tres amniodrenajes, en el caso del polidramio. Por ejemplo, hace poco tuvimos un embarazo triple, donde hubo un síndrome fetal, de transfusión fetal, en dos de ellos. Uno estaba solo y porque era un embarazo micoriódico-triamniótico. Entonces, los que eran monocoriónicos realizaron el síndrome de transfusión feto-fetal. Esta paciente tuvimos que heredar cada semana por disconforme. Hacían polidramios muy severos. Entonces, en este caso también, luego de las funciones, puede producirse una separación del corio y el amnius. Cuando hay separación de estas dos membranas, realizar un tercer o cuarto diodrenaje ya es difícil. ¿Por qué? Porque la aguja, por más que uno pretenda ingresar, no puede. Se forma como una tienda y no permite ingresar en la aguja. Entonces, en este caso lo llamamos satisfactores de adolescentes y fallidos, no satisfactores por separación del corio y el amnius. Acá tenemos un ejemplo. Esto lo tomamos sobre un libro de malformaciones fetales de Nibbe en relación a una amniocentesis tras abdominal. Para señalar, ¿quién es? Bien. Bien. Como ustedes pueden ver, donde está la flecha es el ingreso de la AUF. ¿Sí? Este es el ingreso de la AUF. Generalmente, como les decía, para la amniocentesis se realiza con una aguja espinal número 22. En el caso que nosotros hacemos a un diodrenaje, utilizamos la aguja número 18, con aspirado, con llave de triple vía. Bien. Acá tenemos otra imagen de la aguja entrando al líquido amniótico de preferencia, lo hacemos lejos de la presenta. Cuando uno encuentra una placenta anterior, se puede también que el sango la presenta. Lo ideal es no hacerlo, pero también se puede, porque no se han visto complicaciones mayores. Entonces, se recomienda, cuando, en caso de embarazos múltiples, se recomienda el muestreo separado de cada sango amniótico, inclusive si la gestación parece ser monocorial. Si no es posible distinguir la aguja dentro de ambos sacos en los separados múltiples, se realiza la técnica de detención. Se instila 5 centímetros de colorante de azul conoíntico, y en el ocarmín, antes de retirar la primera munción. Uno puso un saco y antes de retirar esa aguja, instilamos en el otro saco el azul conoíntico. El azul de metileno está contraindicado, mas no el azul índico carmín como lo decía hace un rato. ¿Por qué? Porque el azul de metileno se asocia a anemia inmunítica fetal, a atres intestinal leve y a muerte fetal. Azul de metileno no. Luego de obtener la muestra, se envía con rapidez a temperatura ambiente a un laboratorio citogenético. El laboratorio, cuando uno tiene que avisar previamente al laboratorio, y ellos te envían el material de cultivo. ¿Cuáles son las complicaciones de la adiocentesis? La ruptura prematura de placenta. Puede haber infección intrauterina. Es muy raro. Uno realiza la práctica de asepsia y generalmente no tiene complicaciones en relación a infección intrauterina. La adiocentesis fallida, las tasas de éxito se han minimizado con el uso universal de control ecográfico en tiempo real. ¿Qué significa control ecográfico en tiempo real? Significa que nosotros estamos trabajando con el ecógrafo con un frame rate de 16 cuadros por segundo. Es importante utilizar el ecógrafo para tener mejor visión y en tiempo real con 16 cuadros por segundo. La tasa de pérdida de embarazos se estima entre un 0.5 a 1%. Actualmente, actualmente, se estima ya el 1 por mil, porque son pocas las completaciones. La tasa de pérdida de embarazos en gestaciones múltiples es del 0.5 al 1%. Hay que evitar lesión fetal directa en el feto. Es extremadamente raro. Otra complicación puede ser la pérdida transitoria del líquido amniótico en 1 a 8%. El mosaícismo en 0.3% de los casos de amniocentesis. Y en el seco de amniocentesis, la completación de 0.7%. Amniocentesis temprana. Se considera así, como la amniocentesis, debajo de las 15 semanas, donde las placentas, las membranas, pueden no estar completamente fusionadas, como decía hace un momento, y el celo menstrual embrionario puede no estar completamente obliterado, formando una tienda con procedimiento fallido. Produce mayor frecuencia piezango. Generalmente evitamos nosotros la amniocentesis temprana. Bueno, hemos hablado de amniocentesis. En segundo lugar, tenemos la biopsia de biopsidades coreales, que consiste en hacer biopsia o aspirar el electrofoblasto directamente de la presenta. El momento óptimo para realizar es entre 10 y 12 semanas. Este dato es del Clínic de Barcelona. Ellos están haciendo la biopsia de biopsia de biopsia coreales entre 10 y 12 semanas. Generalmente nosotros en el Clínic de Barcelona lo hacemos entre 12 a 14 semanas. En esta edad, la vitalidad embrionaria es más fácil de confirmar y los bordes de la placenta son más fácilmente detectables. El límite superior para realizar de la edad gestacional para realizar la biopsia de biopsia coreales son las 13 y 14 semanas, porque la decida parental y cápsula no pueden haberse fusionado con riesgo aumentado de lesión en la membrana. Se obtiene esta biopsia para estudios citogenéticos o molecular y existen dos vías para realizar el procedimiento, transabdominal y transcervical. ¿Cuáles son las indicaciones? Alto riesgo de andoeproidía. Una translocencia local mayor del percentil 99. Cuando nosotros hablamos que una translocencia local es patológica, no debemos hablar que es mayor de 2.5, mayor de 3, no. Simplemente la translocencia local aumentada es cuando está mayor del percentil 95. Muchas veces relacionada a mayor del percentil 99 en casos de relación a probables cardiopatías. La anomalía crombosómica en gestación previa o en la familia es otra indicación de la biopsia. La anomalía estructural fetal del primer trimestre, la confirmación de un diagnóstico preimplantacional que se realiza en un estadio de 8 células. El cariotipo anómalo de los progenitores es otra indicación, los trastornos endócrinos. Nosotros no lo hacemos en relación a trastornos endócrinos. En caso de fibrosis quística, tener en cuenta que la biopsia no puede evaluar los niveles de alfa-fetoproteína, por lo tanto, no se puede utilizar cuando tienes un diagnóstico de anomalía del tubo rural. La biopsia es la biopsia transvaginales. El médico operador y el ayudante ambos tienen que hacer la ecografía transabdominal para evaluar y ubicar el sitio adecuado donde va a ingresar para hacer la biopsia. Colocamos a la paciente en posición de leutotomía, realizamos el sepsia pulvo vaginal y introduce el espéculo poco abierto como para fijar con ambas barbas el cervix. Utiliza la pinza de posi para traccionar el cervix, el tirebalas. Luego avanza con el catéter, este catéter puede ser flexible de polietileno y con una guía, con un estilete de acero inoxidable llegan hasta el ozín. En ese momento realizamos la ecografía en tiempo real, tenemos que estar en tiempo real. Si encontramos resistencia al avanzar, se debe girar la pinza en 360 grados. Una vez llegado el ozín, reevaluamos la vía de progresión. Nuevamente reevaluamos entonces la vía de progresión hasta llegar a la placenta. Valoramos entonces la distancia desde el ozín hasta el borde proximal del corio. Se fija luego el extremo inferior de la sonda, luego lo presentó en dibujo, de la sonda en el ozín y se desplaza como línea para brisas. Se busca la zona del corio más grueso, tenemos que sacar la muestra de la zona del corio más grueso y más ecogénico. Y se avanza entre la desidua y la membrana coreal del lado materno. Avanzamos a la blanca coreal de la cara petal del corio, se abre la pinza, se avanza 3 centímetros, se cierra lejos de la desidua y se inicia la tracción. Si se observa resistencia a la tracción de la blanca coreal, se abre la pinza, se retrocede unos centímetros, se cierra la pinza y se reinicia la extracción de la muestra. Mientras el extremo avanza a través del corio frondoso hacia el extremo distante de la placenta y se realiza la biopsia, es importante la ecografía abdominal en tiempo real. Lo repito, es importante la ecografía en tiempo real. Se retira la pinza siguiendo la misma ruta que se colocó en el contenedor que contenga medio de transporte y suelo fisiológico. Máximo deben realizarse dos intentos por sesión y se cita nuevamente a la paciente en una semana para intentar nuevamente. Salvo que sea muy alto riesgo, se puede intentar una tercera introducción en un solo procedimiento. Luego se lleva la muestra al laboratorio en el mismo día. Es importante llevarla siempre, siempre la muestra tiene que estar en buenas condiciones. Se realiza con aspiración o con pinza entonces. Por aspiración, utilizar la aguja 19G con pinza importante. Tipo, cuinque. Preve a hacerse la anestesia local con movimiento repetido de la aguja de entrada y de salida con jeringa o pacoteide. La aguja se dirige de atrás adelante a lo largo del eje longitudinal del corio mientras se sociona. Cuatro o cinco pases se pueden realizar. La posibilidad de contaminación de la muestra en gestaciones múltiples es mayor con la biopsia y la biopsia del coreano. 10 a 30 miligramos de tejido es lo que debemos obtener. Entonces, cuando uno ya ingresa al trofoblasto, tiene que haber una presión negativa de la jeringa. Entramos y salimos, entonces tres, cuatro o cinco pases se hacen. ¿Qué se recomienda después del procedimiento? Camagulbulina si la paciente es RH negativa. Reposo domiciliario 24 horas y no relaciones sexuales una semana. Si existe algún signo de alarma como sangrado, dolor vaginal, fiebre, la paciente tiene que acudir a urgencias. Estas son las guías del Hospital Crédito de Barcelona. Bien, ahí tenemos la aguja ingresando al tejido trofoblástico. Esta es por vía transabdominal. Tienen que trabajar aquí como operadores que aquí te está haciendo la presión negativa. Y esto a través de la vía transcervical. Ustedes visualizan la sonda en el tejido placentario. Como lo decía, al llegar al fósil, tienen que nuevamente tomar una ecografía y ver cómo transcurre el catéter hacia el tejido placentario. En la parte más gruesa y más hipogénica. Esto es en relación a la transabdominal. Como les decía, a nivel de la flecha es la aguja hiperepogénica donde se realiza la biopsia. Esto es transcervical. Vean ustedes cómo ingresa la aguja o el catete hasta el tejido placentario. ¿Cuáles son las complicaciones de la biopsia de velocidades coreales? Uno de los centros con más experiencia es Filadelfia. Filadelfia tiene un 100% de tasas de éxito en las biopsias de velocidades coreales. Porque cuando uno va a hacer un estudio a las estantes, tiene que hablar muy claro y decirle que muchas veces puede tener un no resultado. Porque puede haber biopsias donde no tengas el tejido, la cantidad de tejido necesaria para precisar el diagnóstico. Con esa firma de consentimiento, la paciente ya sabe lo que se expone. Pero como lo decía en Francia, el 100% tiene éxito en las biopsias de velocidades coreales. Otra complicación es el efecto de reducción de extremidades. Hay complicaciones en el segundo o tercer trimestre. En el segundo trimestre son los hematomas, placentarios, fiebre o pérdida fetal. Estudios genéticos en las velocidades coreales. El resultado convencional es un cariotipo después del cultivo largo. Actualmente hay tendencia a sustituir el cariotipo por el de Array GCH. El PCR cuantifica el número de cromosomas 21, 18, 13, X e Y. Es recomendable antes de un Array GCH. El cariotipo por cultivo corto permite un cariotipado en 2 a 7 días a partir de serlo de trofoblasto. No hay riesgo de contaminación materna. Hay que confirmar las anomalías por cultivo largo en líquido amniótico a excepción de la trisomía 21. El riesgo de 1 en 3.000 de falsos negativos. Cariotipo por cultivo largo. El resultado son a las 2 a 3 semanas. Tiene riesgo de contaminación materna, mientras que el de cultivo corto no tiene riesgo. El Array GCH. El cariotipo molecular permite el diagnóstico de microdelecciones y microduplicaciones críticas para el cariotipo. No detecta anomalías equilibradas y hormonas triploidías. Está indicado en malformaciones fitales, sin precoz, traslucencia local aumentada. En gemelos micoriónicos con placentas adyacentes, tomar la muestra cerca de excepción del cordón de cada feto. Y preferentemente con piezas distintas. Entonces, en micoriónicos con placentas adyacentes, tomar cerca de excepción de los cordones de cada femenino. Complicaciones de la biopsia de la enfermedad coreana, la pérdida fetal, coreamnionitis, CRPM, hematoma placentario, una muestra insuficiente y la tasa de no resultados debe ser del 1%. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar la biopsia de la enfermedad coreana? Descentrado vaginal, infección paterna por VIH, hepatitis B. Procedimiento de infección en estos casos es la amniocentesis, pero no placentaria, no trasplacentaria. Contraindicación de la biopsia de la enfermedad coreana, la amenaza de aborto y los trastornos de coagulación. Muy bien, hemos visto dos entonces, la biopsia de la enfermedad coreana, ahora la cordocentesis, que es la muestra de la venda umbilical. Se realiza la aspiración de sangre fetal, de la venda umbilical, con control ecográfico continuo. Debe reservarse este procedimiento para situaciones específicas en las cuales los riesgos están justificados. Como por ejemplo, si no hay transfusión feto-fetal, cuando hay anemia, cuando hay anemia fetal. Se realiza entre las 18 semanas hasta el término de la gestación. Ilimitante en gestaciones tempranas por la dificultad de la técnica de situar con acierto una aguja 22 en la mila umbilical. El estudio de la cordocentesis, conforme hubo avances en los métodos no invasivos, han ido disminuyendo el índice de incidencia de la cordocentesis. La tecnología del ADN incluye la tasa de enfermedad genética que pueden diagnosticar en la biología de la cordocentesis o en la cordocentesis. El diagnóstico no invasivo de anemia fetal es una indicación relativamente común que han deserralizado con más frijos de la cordocentesis en caso de anemia fetal. Pero ahora tenemos el estudio del pico sistólico de la arteria cerebral media. Cuando uno toma en la muestra, en un ángulo cero, tiene bastante acierto para diagnosticar la anemia fetal. Una indicación genética más común es el cariótipo fetal rápido, mediante cultivos de linfocitos fetales en 48 a 72 horas. Esto más que todo lo practican en Europa cuando los estudios son tempranos y ante una malformación desean terminar la gestación, porque ya está aprobado al aborto el término temprano de embarazo. Cuando se le diagnosticamos, hay sismo, inviolosidades, coreales o amniocentesis. En caso de la cordocentesis, en caso de indicación hematológica también se realiza, por ejemplo, en Francia lo realizan para... ¿Dónde estoy? Entonces, la indicación hematológica es la valoración del hematocrito en iso-humanización en RH. En estos casos, en que se sospecha la anemia, debe hacerse la cordocentesis. En ese mismo procedimiento, uno manda al laboratorio para definir si son células fetales, diagnosticar la anemia, inclusive en ese mismo procedimiento, se puede realizar transfusión intravascular en el feto. Otra indicación hematológica es el recuento de plaquetas fetales e ingestantes con aloinmunización plaquetaria. Cuando el riesgo de anemia es alto, se realiza por cordocentesis para hematocrito y transfusión fetal de concentrado de maldías en el mismo procedimiento. La trombocitopenia fetal grave se desarrolla por el paso transplacentario de anticuerpos maternos y podría producir borraje entrancranial en el feto. En Francia, lo utilizan para detectar casos de infección como el citoplasma y el torsoplasma. Técnicas de la cordocentesis. Puede realizarse la cordocentesis con anestesia o sin anestesia local. Debemos tener una encografía inicial. Buscamos el cordón en la exerción placentaria. ¿Por qué? Porque el cordón a ese nivel no presenta movimientos. En casa libre no debemos hacerlo. En algunos casos, si así, es imposible obtenerlo tanto en la región proximal como la región cercana al feto, porque también cercana al feto se puede realizar la unicentesis, pero ahí hay más movimiento del feto. Si la placenta es posterior, debemos tomar la muestra en la entrada de la vena umbilical en el abdomen del feto, si la placenta es posterior. La aguja, utilizamos la aguja 22 y para transfundir la aguja espinal número 20. Podemos insonar el doble para definir, para ubicar la vena umbilical. Tener mucho cuidado de no pulsar la arteria umbilical porque esto se produce espasmo y bradicado fetal. Primero, aspiramos una pequeña muestra con jeringa empalinizada y enviamos al laboratorio para confirmar su origen fetal. El volumen corpuscular medio de los hematíes fetales es significativamente mayor que el del adulto. También se puede realizar el frontis del Howard 20, donde los hematíes son más estables en un tapón de dilución ácido que los hematíes adultos. Ahí tenemos una foto, ya en donde insonamos, en la parte derecha, en donde insonamos el retomple, y discurren las arterias ambos costados y a nivel de la vena es donde debemos tomar la muestra. Otro procedimiento sonográfico y ginecaustetricia de la fetoscopía, porque en la fetoscopía también tenemos que ayudarnos, además con la ecografía, y en la fetoscopía también utilizan operaciones como el caso, por ejemplo, del estudio total, donde en los casos de etnia neofragmática se aplica un balón endotarquial. ¿No es cierto? Hoy necesitamos el estudio de la fetoscopía y la ecografía. Y, como decía, en Francia utiliza mucho la fetoscopía y puede tomar muestras de otros tejidos fetales, como biosa de piel. Y la fetoscopía todos sabemos que se está utilizando en los casos de los síndromes de transfusión feto-fetal. En estos casos se coloca pacoronio en el muslo del bebé y se realiza el tratamiento de la síndroma de transfusión feto-fetal ingresando por el lado del feto que está del receptor, donde hay polidrabios. En estos casos lo que se realiza es una dicorionización ecuatorial, ¿no? De un ecuador al otro, en estos casos de transfusión feto-fetal. Y en el diagnóstico genético pre-implantacional, la biosa de blastómero en estadio de ocho células antes de la transferencia anemilionaria o a la biosa de un corpúsculo polar de ositos previos a la fertilización. De inyección, en el caso de embarazos ectópicos cervical o en cicatriz previo, se puede utilizar inyección intracocular de cloro de potasio del 20% bajo guión hipográfico o inyección de metoderexante. En lo que es ginecología, realizamos la esterosonografía. Creo que es lo que más se utiliza en lo que es ginecología para descartar patología endometrial. Se realiza estudio hipográfico previo, asesio de vaquina, se introduce un catete, se instila suelo fisiológico al medio del volumen. Acá tenemos una sonda especial, que es la sonda de Q. Si ustedes ven en el extremo, en la primera imagen, se ha inflado el balón. Una vez que uno introduce dentro de la cavidad, tracciona y puede ya inyectar por otra vía. Como ven aquí, tiene dos vías. Donde dice un mililitro, en el centro, donde dice un mililitro, allí se introduce un centímetro cúbico de agua. Ya cuando tienes el balón, traccionas, lo fijas al nivel del OCI, e inyectas por el otro canal, inyectas el cloruro de sodio. Esto distinte la cavidad y te permite evaluar. En el caso de que el balón no te permite hacer un buen diagnóstico, uno puede retirar el contenido líquido del balón y retirar la sonda, como quien llega al OCI, instila el suelo por otra vía, se distinte la cavidad y es excelente para descartar miomas mucosos o polivos endometriales. Esta es la sonda de Q. Sonda de Q. Se ve mejor un mililitro y por la otra vía se instila el suelo fisiológico. Muchas gracias. Muchas gracias. Como decía, la bibliografía se tomó del sitio de Barcelona por PDF y la ecografía de malformaciones fetales de David Neiberg. Gracias. Gracias.